Otra cualquier tipo de prohibición, en medio de esta zona minata Fluye un rapeo con determinación, armadito de batacás La gente lucha por dar su opinión, entre tantamente cerrada Respire y cuando rapea el corazón, no necesito más nada Tengo refresco de coco y bolo verde pa' que baje el verde que fuma en el bar Tancrena de larga, que te ando dar por bulevar o bar de la zona Enjoda que aquí no hay prepi, humo creepy también chola Mis pies de bus empujas, dando voz tu colabora Porque uno nunca sabe cuando la suerte abandona Y se desploman nuestros sueños expuestos Saca donde una vale más barata que la nuestro No deja que fluya y escucho esta bulla Chanchos en la patrulla, cobrando la suya Voy a fumar mota con Katari en sus patrullas Voy a encender los bits que por la noche me arrullan Vengo, de donde te clonan las huellas Y te estrellan botellas, al compás de centella No huyas, que la noche es tuya No huyas, que la quilla nos alumbra Y que los lobos hacen de las suyas Orugas se camuflan mientras de otros murmullan Tombos cogen su coima pa' que brujos distribuyan Se llenan de billullo aunque muchos se destruyan No hará que el nego concluya Ni el frío ni la lluvia no huyas Así fluyas en marea contraria La puta pantalla solo ametralla patrañas Políticos engañan consumismo que empañan No huyas, da la talla contra este sistema Las batallas son Contra cualquier tipo de prohibición En medio de esta zona minata Fluyo rápido con determinación Armadito de batacas La gente lucha por dar su opinión Entre tanta mente se rata Respire y cuando rapea el corazón No necesito más nada Joven que se subleva, te da contienda Nígas de cupo porque chapas se van en el indulto Nunca los cuerpos de los que trepo Se venden los jueces, la ley, la firma, los sellos, los sueños de otro Raperos que piensan que gaste, practican una señal, estrenan la foto Pero que tienen eso, mierda Que suben y se aferran por dos o tres monedas Presionan sus ideas, loco Si no es justicia para los diez de Lulucoto Como podemos afirmar que la bala que sigue no es para nosotros Si no les gusta mi español ni mi acento Lo siento, porran al Perú tiene talento Que yo seguiré por donde a mí me lleve el viento Por cerro, por valle, por ande y selva de cemento Atento, que la pacha llora porque muere por dentro Por todos los bandatarios y sus experimentos Pututos milenarios, el pan tende en el viento Para mantener al indio despierto Echepan, con lídica estoy detonando Pa' fortalecer a todos los de mi bando Tu corrupción está ahora tambaleando Nos sembraremos semilla de Monsanto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!